Ya llega el fin de semana Se maquilla para ir a bailar Invita a sus amigas y unos amigos Y allá se va No falla un fin de semana Se viste linda para bailar Viene con su vinifalda y una bota de cuero para provocar Aquí en el palco donde yo trabajo Mientras canto viro a esa mujer Me da y cuenta que me está mirando Mientras tanto yo sigo cantando Te voy a dar amor, te voy a dar placer Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón A ti mi diosa, mi chica bombón Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón A ti mi diosa, mi chica bombón Es día de fiesta y ven a vivir para ver como es Estas son las bandas que están llegando Y ya no va a haber muchas mujeres Y ya no puede faltar Es fiesta legal Te vamos a esperar Y que hay una fiesta legal Mándale a ella en la fiesta legal Mándale a ella en la fiesta legal Es consejo de amigos, yo cuento contigo Mándale a ella en la fiesta legal Mi mamá me dice que es la hora de casa Y en esa fiesta yo voy a estar Con ese rollo de una morena La que me va a enamorar Mi pensamiento no voy a cambiar Ya sé el día y también el lugar Es la fiesta legal que la gente va a ver Tengo certeza que puede ocurrir Tírase la vez si me quieres besar Que en esa fiesta te voy a dejar Por eso tírase la vez si me quieres besar Que solo eso me va a complicar Para que lo bailen toda mi gente San Sebastián, Alem y Catarina América Y tú eres Manda Cervecera Salgo a la calle y vuelvo de madrugada Amo a la noche a la mujer aficionada Con ella me voy a bailar la noche entera Tomo un poco de cerveza y me divierto sin parar Yo canto, bailo, bailo y canto sin parar Me gusta el rock y bailar el cha-cha-cha Me gusta ver el baile bien animado Con un vasito de lado bailaremos sin parar Olé, 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 olá Cuando la banda está tocando todos salen a bailar Olé, 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 olá Con Banda Cervecera todos juntos cantarán Para todas las mujeres lloronas Con cariño te manda cervecera Esta mujer llorona Se lamenta llora como una cordiona Arregla el bolso y dice que no vuelve Al día siguiente se arrepiente y llora Esta mujer llora En la mente llora como una cordiona Arregla el bolso y dice que no vuelve Al día siguiente se arrepiente y llora Llora de amor, llora de pasión Llora en soledad, llora de emoción Llora cuando quiere, llora sin parar Mujer llorona, deja de llorar Música Esta mujer llorona Se lamenta llora como una cordiona Arregla el bolso y dice que no vuelve Al día siguiente se arrepiente y llora Al día siguiente se arrepiente y llora Esta mujer llorona Deja de llorar Llora de amor, llora de pasión Llora en soledad, llora de emoción Llora cuando quiere, llora sin parar Mujer llorona, deja de llorar Y para dos audiciones Lo nuevo de banda cervecera Música Una noche más sin ti Yo no consigo dormir Esta cama está vacía y reclama noche y día La falta que me haces Yo no consigo entender Porque tú te has marchado Si no hiciste tu perdón Mi pobre corazón De tristeza llora Si estuvieras aquí Tan cerquita de mí Yo sería feliz Pero como tú estás Tan distante de mí No consigo ser feliz Y si tú siguieras Lo que yo siento Ahora volverías a mí Para borrar el dolor Que tengo en mi corazón Estimándome Vuelve amor Música Algo extraño me está sucediendo Desde el día en que te vi partir Acabaste con mi lindo sueño Ya no aguanto de tanto sufrir Yo de ti estoy enamorado No pensé amar a alguien así A veces sueño que estás a mi lado En realidad tú ya no estás aquí A veces sueño que estás a mi lado En realidad tú ya no estás aquí Si no vas a volver Te buscaré donde estés Porque no olvidaré Nuestros momentos de amor No me puedo imaginar Verte en los brazos de otro Voy a acabar siendo un loco Y hasta morirme de amor Y hasta morirme de amor Ahora estás que te vas, y si te vas pues vete No vuelvas nunca ya no, que de mi nada tienes Ahora estás que te vas, y esta vez por siempre Y nada extrañaré, porque muy pobre fue, lo poco que me amaste Y voy a ser feliz, para tenerte cerca Y voy a conocer, otras caricias nuevas Porque tú, me diste puras penas Vas a querer volver, y no se va a poder Porque ya tengo dueña Ahora estás que te vas, y si te vas pues vete No vuelvas nunca ya no, que de mi nada tienes Ahora estás que te vas, y esta vez por siempre Y nada extrañaré, porque muy pobre fue, lo poco que me amaste Y voy a ser feliz, para tenerte cerca Y voy a conocer, otras caricias nuevas Porque tú, me diste puras penas Vas a querer volver, y no se va a poder Porque ya tengo dueña Y voy a conocer De nuevo te miro con marca en el rostro Cansada, tan triste, sin saber dónde ir Es otra pelea con tu marido Que llegó del bar con rabia de ti Ese casamiento no vale la pena Amiga te conozco, no mereces sufrir Porque cuando él toma y a ti quien te pega Deja pronto ese hombre yo te enseño a vivir Él no te deja ni salir A divertirte y a pasear De ropa corta ni pensar Tú eres bonita y tienes que mostrar Tu cuerpo tan lindo que no da valor Que no gana cariño, no sabe que es amor Tú estás carente, precisa ser amada Deja de sufrir, deja esa vida apretada Deja ese hombre, quédate conmigo Yo no quiero ser tan solo tu amigo Deja ese hombre que no te da valor La mujer no se pega ni por una flor Deja ese hombre, quédate conmigo Yo no quiero ser tan solo tu amigo Deja ese hombre que no te da valor La mujer no se pega ni por una flor Deja ese hombre mi amor Ven aquí y te voy a ser feliz Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequito te sentirá Quieres todo a lo ligero Mi amor ligero Cuanto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes? Con tonterías Y no me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas de este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tú me llevas de este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Si no quieres que te siga amando Si no quieres que te esté adorando Si no quieres que te dé mis besos Me molesta nada más por eso Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Mátame, 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 mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Si no quieres sentir mis caricias Si no quieres este amor sin risas Si no quieres que te esté pensando Si no quieres que te esté deseando Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Hay que romper, romper, romper la cama De tanto hacer el amor De tanto amarnos sin parar Hay que romper, romper, romper la cama Esta pasión cuando clama Hay mucho fuego que apagar Hay que romper, romper, romper la cama De tanto hacer el amor De tanto amarnos sin parar Hay que romper, romper, romper la cama Esta pasión cuando clama Hay mucho fuego que apagar Me golpea, me lastima y reclama Después cura que me ama Y me empuja hacia la cama Me da un beso, me abraza, me aprieta Me envuelve, me despierta Para amarme de vuelta Ella me agarra, me levanta Me sacude, me araña Me descubre debajo del almohadón Ella no aguanta esta pasión violenta Me excita, me calienta Y rompe la cama de amor Hay que romper, romper, romper la cama De tanto hacer el amor De tanto amarnos sin parar Hay que romper, romper, romper la cama Esta pasión cuando clama Hay mucho fuego que apagar Música Lá na fronteira A cambio de amor A cambio do seu carinho Ahora los garruchos Están me guardando cancón Yo a decir así, yo a decir así Yo a decir así, yo a decir así Na mi casa, Argentina Una brasileira También puede ser feliz Como es eso que te vas Y me dejas sola Como es eso que te vas Y me dejas triste Como es eso que te vas Y te llevas todo Como es eso que te vas Y sin despedirte Te llevas el auto, el televisor Te llevas la cama Te llevas la radio, la mesa, la silla Te llevas mi almohada Te llevas mi amor Y también me dejas herida el alma Y si es que te llevas todo lo tuyo Y no me dejas nada Lo siento mi amor Pero no voy a dejarte solo Con esa mujer con la que te vas Nos iremos todos Tú comprenderás que estamos viviendo Tiempos modernos No voy a quedarme aburrida y triste Llorándote Y nos iremos los tres Y viviremos los tres Y cada final de mes Tú correrás con los gastos Y nos iremos los tres Y viviremos los tres Y ya veremos después Quien se queda con los platos Y nos iremos los tres 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 Anoche estuve pensando en lo que puedo yo hacer Y no puedo comprender que grande es mi amor por ti Y ya quise muchas veces, hasta jugué con amor Y hoy no quiero más nada, vivo solo para amarte a ti En mi castillo de sueños tú eres mi rey En el cielo sin estrellas te veo bailar Te amo tanto yo a ti más que a mi propia vida Y ya no puedo vivir sin tener tu mirada En mi castillo de sueños tú eres mi rey En el cielo sin estrellas te veo bailar Te amo tanto yo a ti más que a mi propia vida Y ya no puedo vivir sin tener tu mirada Música Sonaron cuatro balazos A las dos de la mañana La quería matar en tus brazos, sabía que ahí la encontraba No creas que alguien me lo dijo Me dio la corazonada Me dio la corazonada Se me trabó la pistola Se me trabó la pistola Te salvaste de la muerte Todavía no te tocaban O fue en tu noche de suerte Y tuve que irme pa'l norte Y ahí me volví rebelde Y ahí me volví rebelde Muchachita consentida Con mucho amor y onda contagiante Para toda la gente de Santiago de Viniers 9 de Julio Con mucho amor Torpo Estilos Yo sé que quieren matarme Que la ley me anda buscando Algún día darán conmigo No sé ni dónde ni cuándo Pero eso sí te lo digo Ni pienso morir peleando Ni pienso morir peleando Adiós mujer consentida Se despide Se despide tu rebelde Mi suerte A ti te debo la vida De estar sentenciado a muerte Por eso mientras yo viva Mi suerte será tu suerte Mi suerte Mi suerte será tu suerte